Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos gracias al Dios de la vida porque nos permite venerar a su hermosa, humilde y bondadosa Madre, a esa hermosa Madre que hoy vamos peregrinando junto a ella en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de todos los enfermos, pidámosle a Nuestra Reina del Cielo en esa gran advocación de Nuestra Señora de Lourdes por todos los enfermos, que interceda por todos y cada uno de ellos y por ustedes que están allí, allí en sintonía de Radio Natividad. Sabemos que hay muchos enfermos en nuestro país, en el mundo entero. Por eso, aprovechemos estos nueve días intensos para ir de la mano de Nuestra Reina del Cielo, para pedirle a ella por la salud espiritual y sobre todo corporal, que bajo su manto maternal podamos cubrirnos y estar junto a ella, siempre en sus rodillas maternas y poder hacer su divina voluntad. Amén. 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 Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre. Amén, amén y amén. Tercer día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Oh Virgen de Lourdes y Madre mía, vida y esperanza de los huérfanos, ancora de los náufragos, salud de los enfermos y consuelo de los que agonizan y mueren. Oh Madre mía, después de Dios, tú eres y serás mi única esperanza en las tentaciones y peligros en la vida y en la hora de mi muerte. No me dejes, oh María. Amén. Y con mucha fe, con mucha devoción, le pedimos a Nuestra Señora de Lourdes, a ella que es salud y patrona de todos los enfermos, por la salud mundial. Mira, Virgencita bendita, con compasión, con humildad y pídelo a tu Hijo amado que pase su mano sanadora, que alivie, que sane, que libere de toda enfermedad espiritual y corporal a cada uno de nosotros que vamos de tu mano con un corazón lleno de gozo y amor durante estos nueve días para celebrar contigo, Virgencita, tu amor y tu bondad. Por eso te decimos con amor, Virgencita, y te damos estas tres Avemarías de un gloria para que seas tú la que nos conceda la salud, esa salud del alma y el cuerpo que tanto anhelamos para seguir fervientemente a ti, Virgencita, y a tu Hijo amado para que tú nos lleves a esos dos corazones, a tu gran corazón y al de tu Hijo amado para que siempre sean esos dos corazones los que reinen en nuestras vidas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Bajo nuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas y las necesidades, sino líbranos de todos los peligros. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de tu intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de intercesión a la Virgen de Lourdes, para la curación de todos los enfermos, del cuerpo y del alma. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados, de que nos escuches. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, Sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para todos nuestros pobres enfermos. Alcánzanos de vuestro divino Hijo Jesucristo, la deseada salud a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues leyendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solos nos dejes, y ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que hoy y siempre nos bendigan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Gracias, Mamita María. Gracias por llevarnos de tu mano. Danos una noche sanadora, recuperadora, aliviadora, para seguir de tu mano, para seguir entre tus rodillas maternas, y poder hacer tu santa y divina voluntad, y la de tu Hijo amado. Bendecida noche para todos. No se aparten, ya viene la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Bendecida. Bendecida.